Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes de la Expo Yapeyú del nivel secundario. Bueno, hoy es un día muy especial. Tenemos nuestra tradicional Expo Yapeyú del nivel secundario, que es la muestra anual, donde presentamos de manera siempre creativa y diferente el trabajo que se hace en la secundaria con nuestros chicos a lo largo de todo el año. Algo totalmente distinto a años anteriores. Exactamente, es el segundo año que incursionamos en presentarlo a través de una obra artística. Realmente no está caratulada dentro de un rubro específico, sino que es arte puro arriba del escenario, donde se van a mostrar los diferentes proyectos institucionales que el colegio trabaja desde el nivel inicial hasta el último año del secundario. Recordemos un poco esas temáticas. Muy bien, se trabaja sobre San Martín, son proyectos San Martín, educación sexual, promoción de una vida saludable, cuidado del ambiente, educación vial, compromiso social. Son seis realmente muy importantes porque creemos que apuntan a la formación integral de nuestros chicos. Sobre todo verlo hoy desde un punto de vista artístico. Exactamente, desde un punto de vista diferente para poder ver que uno puede mostrar de una manera creativa y con mucho entusiasmo de los chicos, de los profesores y de todos los que formamos parte de esta casa de estudio. La idea es seguir sorprendiéndolos año tras año. ¿Un agradecimiento para quién? Agradecimiento para los alumnos. El trabajo de los chicos vinieron, extraclases, se comprometieron, ensayaron, pusieron a prueba sus habilidades. Por supuesto, el equipo de profesores, los directivos por confiar en la idea, darnos la posibilidad. Y en los tutores, por supuesto, que nos acompañan. Sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo así. ¿Y el resultado final está a la vista hoy? El resultado final va a estar a la vista y sobre todo con mucho orgullo, porque nos llevó mucho tiempo, pero realmente vale la pena. Así que esperemos que salga como está previsto. Y bueno, que les guste.